Es un mensaje de amor para el que pueda ayudar a este pobre corazón Soy cantante, soñador y buena gente, pero he tenido mala suerte en el amor Es un mensaje de amor desesperado, ya yo no encuentro que me brinde la ilusión Ya tengo ganas de sentirme enamorado, sentir que puedo tener suerte en el amor Yo lo que quiero es una novia, que cada día me quiera más y más Y que me bese toda la noche y que me arrulle su calor Yo lo que quiero es una novia, que sea bonita, que sepa bailar Y que cante conmigo, que viva la vida, y por las noches se nos ha discoteñado ¡Entérate! Yo lo que quiero es una novia, que cada día me quiera más y más Y que cante conmigo, que viva la vida, y por las noches se nos ha discoteñado Y por las noches se nos ha discoteñado Yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia Oye, ¿de verdad que me caso? Yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia Una novia, yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia Una novia, yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia, yo lo que quiero es una novia ¡Gracias!